hola bienvenidos a un nuevo vídeo moda para ti hoy estaremos hablando de los vestidos más destacados de kim kardashian ella se hace notar donde vaya gracias a su glamour elegancia y sensualidad el estilo de kim es sobre todo aquello que le queda pegado a su cuerpo todo tipo de vestido que es ajustado es el que ella más le gusta lucir acá te dejo unos cuantos vestidos que ha usado en estos últimos años hay dos cosas que ella siempre toma en cuenta para sus atuendos es la transparencia y el color negro el color negro es el que más usa en todos sus vestidos pero cuando usa un vestido de color lo hace resaltar gracias a sus perfectas curvas Algo que nunca falta en los vestidos de ella es el brío Ya sea el brillo en piedras, transparencias o los tipos de tela que ella use Y para esta lista no puede faltar este diseño muy recordado En cada uno de sus vestidos se nota que ella tiene una seguridad para lucirlos Así que por eso quise hablar este día de Kim Kardashian Y hasta acá llegamos con el video del día de hoy Recuerden suscribirse a este canal para saber un poco más de moda Dejen en la cajita de comentarios que quisieran que hablara en el próximo video Nos vemos, hasta pronto